Entonces si tu piel es cálida se te va a dar mejor esta tonalidad que esta, esta la va a complementar más a la fría ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal El video de hoy va a ser un video súper, súper informativo y súper útil Les voy a dar toda la información que sé sobre sus tonos de piel, qué son y cómo afectan en tu vida Básicamente qué es lo que se te ve mejor de ropa, de maquillaje, de sombras para los ojos de acuerdo a tu tono de piel, a tu color de ojos Y esto de verdad es información súper, súper básica pero que puedes usar en diferentes áreas de tu vida y que tiene un impacto grande Entonces si te interesa ver cuál es tu tono de piel y qué es lo que se te ve mejor de acuerdo a eso, entonces sigue viendo el video Bueno, si vamos a hablar de subtonos de piel, lo primero que tienes que saber es qué fregados es un subtono de piel No tiene nada que ver con qué tan pálida o qué tan morena sea tu complexión Los subtonos tienen que ver con si tu piel tiene más colores amarillos o más colores rosas Y esto, para averiguarlo, es súper simple Lo único que tienes que hacer es levantar tu muñeca y verte el color de las venitas que se te transparentan aquí en la mano Si las ves moradas o azules, quiere decir que tienes un subtono frío, o sea que tu piel tiene más colores rosas Si las ves verdes, más o menos amarillosas, quiere decir que tu subtono es cálido, o sea que tu piel tiene más amarillos Y también hay una tercera opción, si te ves las venas y dices no sé si están verdes, no sé si están azules, están entre verdes y azules O hay veces que las ves verdes y hay veces que las ves azules Eso también se vale y eso solo quiere decir que tienes un subtono de piel neutro Y si así es, you go girl, porque todo se te va a ver bien y va a ser más fácil encontrar algo que te complemente Yo personalmente tengo un subtono neutro, entonces no le tengo que poner tanta atención a algunas cosas que a lo mejor alguien con un subtono más marcado pues sí le tiene que poner Entonces bueno, ya que sabemos cuál es el subtono, vamos a empezar con cómo se aplica esto a la ropa Y todo lo que voy a decir aquí, toda la información que voy a decir, no quiere decir que es una regla, o sea no quiere decir que si tienes un subtono frío ya no puedas usar colores cálidos o viceversa Simplemente son recomendaciones para resaltar lo que naturalmente a ti, por tu como eres, se te va a ver mejor Qué colores se te van a ver mejor, qué vasos se te van a ver mejor Entonces bueno, para la ropa, si tienes un subtono frío, o sea si tus venitas están moradas o azules También se te van a ver mejores los colores fríos ¿Cuáles son los colores fríos? Son los azules, los rosas como guinda, los morados, los verdes tipo limón O sea todo lo que tenga como una tonalidad de una base azul O sea hay rojos que son como rojos quemados, hay rojos que son como rojos con un subtono azul Todo lo que tenga un subtono azul se te va a ver mejor Igual por ejemplo entre blusa blanca y blusa beigecita, si tienes un subtono frío se te va a ver mejor una blusa que es blanca, blanca, blanca También entra la joyería y para los subtonos fríos se te va a ver mejor cualquier joyería que sea en tonos plateados Como dije no quiere decir que ya no puedas usar dorado, simplemente el plateado te va a complementar más Pasando al subtono cálido va a ser completamente lo contrario Tus venitas son verdes y los colores que mejor se te van a ver son los amarillos, los naranjas, los rojos, el verde más militar O sea no verde limón sino verde como con un tono más café Todos esos colores como de verano y de sol te van a complementar más Y por ejemplo a ti se te va a ver mejor una blusa que es un poquito beigecita y que no sea completamente blanca También en joyería te va a complementar más la joyería que es dorada o en colores cobrizos Lo mismo no quiere decir que ya no puedas usar plateado, simplemente el dorado se te va a ver más como más en sintonía con tu color de piel Y pues bueno, eso fue de ropa, esa es como la parte cortita Y ahora nos vamos a meter al maquillaje, que en el maquillaje sí les recomiendo mucho que sigan más las reglas de su subtono de piel Porque se les va a ver mucho mejor, la ropa es más cómoda, pues si lo quieres adaptar o no Pero en maquillaje se usan mucho los subtonos Las bases, los correctores, los lipsticks, todo tiene un subtono Sobre todo las bases y los correctores Todas las marcas de bases que producen muchos tonos de bases tienen tonos amarillos y tienen tonos rosas Y puede ser un mismo tono de color, o sea puede ser este color, pero uno un poquito más amarillo y uno un poquito más rosa Entonces igual, pues si tienes la piel rosa, si tienes la piel fría, te va a ir mejor la base rosita porque le va a ir más a tu complexión Si te pones una base cálida, se te va a ver la cara amarilla y el cuerpo rosa Y al revés Entonces busquen, pregunten a la hora de comprar un base cuál es la que tiene su subtono Por ejemplo, yo aquí tengo dos de ejemplo Mi Instant Radiance Foundation de Number 7 Esta se llama Warm Ivory Y también hay Warm Beige Warm Nude Que son los colores cálidos Y por otro lado tienen por ejemplo los mismos colores Pero es Cool Ivory, Cool Beige Entonces ya sabes, no pues Warm quiere decir que es para cálido Cool quiere decir que es para frío Acá tengo otra que esta es mi L'Oreal True Match Lumi Que esta aquí abajito dice Warm Y esta también hay otra que dice Cool Y hay otra que dice Neutral La Neutral pues como les dije es para pieles neutrales Pero yo no encontré neutral en el color que quería Entonces si no tengo la opción de neutral Porque no todas las marcas manejan neutral Yo prefiero irme por una base cálida para mi tono de piel Porque yo tengo la piel más rosita O sea mi piel tiene subtonos rosas Pero mi cuerpo es más amarillo Mi cuello, mis brazos, todo es más amarillo Entonces si quiero emparejar el color de mi cara con el color de mi cuerpo Me va a ir mejor una base que sea más amarilla No solo vean el color de su cara Siempre pruébense la base aquí en el cuello Y vean que les empate con el color de su cuerpo Entonces si su cuerpo es más cálido o más frío Decían en base a eso Los correctores también tienen subtonos Hay unos que tienen una base más rosa Y hay otros que tienen una base más amarilla Para los correctores yo no les pongo tanta atención como para la base Porque los correctores sí se pueden como mixear y mezclar Los rosas te van a generalmente iluminar un poquito más Y corregirte las ojeras Y los amarillos te van a neutralizar Por ejemplo moraditos o cosas así Entonces eso ya es más cuestión de preferencias También los subtonos se usan clave en cuanto a los lipsticks Si tú te has puesto alguna vez un lipstick rojo de uno Y otro lipstick rojo de otro Y sientes que uno se te ve mejor que otro Muy probablemente es por el subtono Por ejemplo aquí les tengo para enseñarles Dos lipsticks que son como el mismo tono de rojo quemado Pero uno es cálido y otro es frío Este por ejemplo Si lo ven es un rojo como vino Pero tiene más como una base rosa Tiene más como colores moraditos Este es un tono más frío Y si lo comparas aquí al lado de este Jordana Este Jordana tiene más como una base café Tiene una base más amarilla Entonces si tu piel es cálida Se te va a dar mejor esta tonalidad que esta Este le va a complementar más a la fría Entonces nada más pues también a la hora de buscar lipsticks Puedes usar esto como tip De como fijarte cual es el color base que tienen los lipsticks De que subtono tienen Para darte una idea de que se te va a ver mejor Y también ya esto no tiene nada que ver con la piel Tiene que ver con los ojos Pero los diferentes colores de ojos También se complementan mejor con ciertos colores de sombras Igual no quiere decir que no te puedas pintar del color que quieras Obviamente puedes Simplemente hay colores que van a hacer que tus ojos resalten más Pero si tu tienes los ojos azules Que que envidia Los colores doraditos Los colores cobrizos Naranja Bronces Te van a complementar mucho Y van a hacer que tus ojos azules Se vean guau Lo mismo para los ojos verdes Los ojos verdes Ponle cualquier tipo de morado Cualquier tipo de rojizo Cualquier tipo de color así como uva Y los ojos verdes Se van a ver impresionantes Complementa muchísimo el verde con los morados Si tienes los ojos grises Y si los tienes grises Que suertuda Porque es muy poquita la gente que tiene los ojos grises Pero en ese caso Los colores igual dorados Cobrizos Bronces Y verdes Se te van a ver increíbles Y los ojos cafés Que son como los más básicos Los que la mayoría de la gente tenemos No se van a ver mal con ningún color O sea No hay ningún color que no le vaya a complementar Pero tampoco va a haber ningún color Que se vea como el morado con los ojos verdes Pero sí hay algunos que nos complementan mejor Todo lo que es en tonos cafecitos Igual de doradito Cobrizo Bronce Se te va a ver muy bien Y también los azules Los azules Sí hacen un contraste muy padre Entre las sombras El delineador azul Y los ojos cafés Entonces un día Ponte a probar con los colores Que les estoy diciendo ahorita Que te complementa mejor Y probablemente Si nunca habías visto una diferencia O si nunca lo habías probado Vas a notar que te resaltan muchísimo mal los ojos Y pues bueno jóvenes Eso fue todo Ya sé que es mucha información Pero realmente es muy simple Con que te puedas ver el color de las venas Te puedes ver tu subtono de piel Y esa información que en verdad Sirve mucho Y que es como conocimiento básico Que todos deberíamos de tener Cuál es nuestro subtono de piel Entonces pues espero que les haya gustado Espero que se les haya útil Espero que les haya servido Espero que lo tomen en consideración A la próxima vez que Quieran escoger su maquillaje O comprar una base Y pues bueno si les gustó Denle like Déjenme un comentario Si se acaban hasta el final del video Muchas gracias por seguir aquí No se olviden de suscribirse Y nos vemos en la siguiente Bye 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 Gracias.